¡Gracias por ver el video! Bueno, sabemos que esos dos son con Raúl los principales, ¿no? Son un gran equipo, tienen un gran entrenador, entonces lo que hay que... Para ganar hay que hacer esto, hay que darlo todo, defender como puedas, ¿no? Sabes que te van a meter, pero intentar que falle las más posibles y la verdad que estamos súper orgullosos. ¿Cómo has visto a Diamond Simpson en su debut en casa? Bueno, debut, no debut, la verdad que desde el primer día ya ha estado integrado, ya conoce cómo va la liga, cómo somos todos, así que la verdad que genial, lo ha hecho increíble, nos ha dado una energía muy buena y la verdad que se lo agradecemos mucho. El próximo partido es en Valencia, ¿cómo ves al equipo mentalizado para este gran reto? Pues bien, hay que intentar ir a todos los partidos pensando que podemos ganarlo, ¿no? Valencia está claro que es uno de los mejores equipos de la liga, están haciendo una increíble temporada, pero nunca se puede dejar de soñar o ir perdiendo el partido antes de jugarlo. Por lo tanto hay que darlo todo y a ver si suelta las alarmas, suenan las alarmas. Gracias. Bueno, muy contentos por la victoria, un partido muy completo para todo el equipo, ¿no? En un partido que necesitábamos mucho, pudimos comenzar el partido bien fuerte, reaccionar a una reacción que ha tenido Bilbao en el segundo cuarto, así que nada, muy contentos por la demuestra de carácter y la energía que tuvimos hoy. ¿Crees que está cambiando la mentalidad del equipo? En Andorra demostrasteis que podéis competir y hoy lo habéis demostrado con Greces, con la quinta victoria. Bueno, algo que necesitamos es competir siempre, competir todos los partidos y no irnos como nos pasó en Vascoña, ¿no? En Vitoria. Creo que tenemos que seguir por este camino, estamos trabajando bien durante la semana y bueno, ahora tenemos una salida difícil en Valencia, pero vamos a dejar todo. La verdad que el equipo está muy comprometido y muy unido. Gracias, congratulations, el fifth win. ¿Cómo te sientes de volver a casa a jugar en frente de tu crowd? Bueno, me siento genial. Hemos puesto una gran performance de equipo, tenemos mucho trabajo que hacer, no estamos terminados. La siguiente pasión es en Valencia. ¿Cómo te sientes de competir contra un equipo como Valencia? Compartirán bien, hemos llegado mejor, así que deberían estar listos. Gracias. Gracias.